¡Ahhh! ¡Ahhh! Después de lo de guitarra... Acá. ¿Para qué lado? Vamos, primero para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ellos! ¿Están listos? ¡Bien! ¡Ah! ¡Arriba todos! ¡Y empezamos! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡A puta madre! ¡Te desgreso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja! 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 ¡DaLe! ¡Ath&!! ¡Perfecto! ¡Ath&! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Corremos de un lado para el otro! ¿Cómo es? Ya, yo le explico... La animación no va a salir con sonido ni nada, lo único que va, estábamos haciendo un video de interés cultural, de lo que es río, montaña, las actividades, etc. ¿Qué te tenía de culturales? Bueno, bueno, miren, les explico, sí. Va con una música de un grupo de acá del lugar también, entonces lo que vamos a mostrar son paisajes, lugares, las actividades que se hacen, nada más que eso. Entonces esta imagen era una parte en la que salen bailando en las diferentes actividades, los clientes, entonces bueno, eso va a ir incluido también. ¡Ah! ¡Muchas gracias!